Bueno, mis amigas, mis amigos, aquí estamos con un sello de Malasia. Ya veis, trae aquí el nombre de la flor. Yo no me voy a atrever a pronunciarla porque no voy a saber. Bueno, es una retusa, parece ser que trae aquí el nombre, pero voy a callar la boca, por más me vale porque no voy a saber pronunciarlo. Bueno, ya ves, aquí trae Perak, 15 céntimos. Bueno, este parece ser que es de 1965. 1965. Un sello de Malasia, de 1965, de 15 céntimos. Bueno, amigos, ahí vos lo voy a dejar. Bonito sello también. Bueno, vamos a ir a por otro.